Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, realizó la presentación de su publicación Asociación Público-Privada de América Latina, Aprendiendo de la Experiencia. Esta publicación tiene como objetivo realizar un análisis al proceso de estructuración y gestión de las alianzas públicos-privadas de proyectos de infraestructura que permitiera generar conclusiones y recomendaciones de interés para las instituciones de América Latina que participan en la ejecución de inversiones bajo este mecanismo de financiación. Que la inversión pública se haga con inversión privada, con participación del sector empresarial, tanto en la ejecución como en la administración de las obras, principalmente obras de infraestructura, y esto ha sido sumamente exitoso, permitiendo a los estados que los presupuestos públicos orienten principalmente a disminuir las brechas sociales, porque si tampoco hacemos esto, tenemos las enormes dificultades de la conflictividad social. En Panamá el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina es de 2.000 millones de dólares, en el quinquenio del presidente Juan Carlos Varela, 400 millones anuales, de los cuales 350 millones de inversión pública y 50 millones privado. Cada país tiene que ver de acuerdo a su vocación productiva, a su marco legislativo, a las características de sus poderes, legislativo, judicial, ejecutivo, ¿qué modelo le conviene más? De repente puede extraer algunas experiencias de un modelo y otros elementos de otro y arma su propio paquete legislativo. Para los especialistas, la infraestructura y la logística son los sectores donde mejor se adapta el modelo Alianza Público-Privada en Panamá. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de CB24 Noticias. Buenas tardes.